Te muestro como hacer coliflor asado Aquí tengo coliflor Lo que vamos a hacer es por cortarla de esta manera Ahorita les voy a enseñar como lo hice Empezaré por cortar las hojitas Y luego a cortar en rebanadas Le quitamos las hojitas al coliflor Le vamos a dejar el tallo Para que nos ayude que el coliflor permanezca unido Para que no se desborone Le cortamos Le vamos a cortar un poco de lo sobrante Y así nos quedaron las rebanadas de coliflor Ocupamos aceite, ajo en polvo, sal, pimienta y paprika Lo que voy a hacer es en este recipiente voy a incorporar todos estos ingredientes Y los voy a mezclar Y las cantidades son al gusto Y ahora con nuestras rebanadas de coliflor Vamos a untar de nuestra mezcla Y vamos a asar pasándola a un comal O si están haciendo afuera una carnita asada Pueden hacerla en el asador Ahora ya que tienen aproximadamente unos 5 minutos Voy a agregar un poco de jugo de limón Espero te haya gustado esta idea de cómo hacer el coliflor Para cuando no tengas idea de cómo hacerlo Te animes y lo prepares de esta manera Todos los ingredientes van a estar abajo en la cajita de información Y recuerda que cocinar es fácil y divertido Nos vemos para la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!